Estuve aquí el año pasado y ahora es exactamente el mismo programa, pero seguro. La distancia en las mesas son mesas más grandes con el objetivo de mantener la distancia social apropiada y poder comunicarnos con los voluntarios. Sam, ¿qué puedo hacer para ti? Bueno, Sabella y yo estamos preguntando cómo encontraste esta semana en Pueblo Inglés. Es cierto que ha sido diferente, el uso de estas mascas se retiró. Estoy muy feliz aquí y me siento confortable y seguro de que todos estamos siguiendo la distancia social y usando las mejores prácticas.